Hola, mi nombre es Belén. Tocaste varios puntos de los que tengo. Uno es la artritis, alergia, pero principalmente por lo que quiero preguntarte es, supro siempre de ataques al hígado. Y tuve hepatitis hace a los 15 años. ¿Hoy tenés? Tuve un ataque muy fuerte de hígado hace dos semanas, muy muy grande. Bueno, ¿hoy con quién vivís? Sola. ¿Sola? Sí. ¿Tu familia vive? Sí. ¿Sufrís por alguno de los integrantes de la familia cuando sentís que puede encarecer en el futuro? Sí. ¿Sentís que muchas veces sentís que tenés que cubrir esas carencias? Sí. ¿Un miedo que falte? Sí. ¿Alguien te faltó en la vida? ¿Sentís que alguien te faltó? ¿O te falta hoy? No. 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 ¿Sentís que podés vos faltar? Sí. ¿Tenés hijos? No. No. Perdí uno. Perdí un embarazo. Ah, perdiste un embarazo. Un embarazo. ¿Recordás? ¿Recordás alguna situación que hayas vivido en tu familia de carencia en la que realmente faltó algo? ¿Recordás alguna situación que se te venga? Sí. Un lugar físico mío propio, capaz. Sí. De chica. Más que nada de la adolescencia. ¿Sentiste alguna situación en relación con tus padres? ¿Algo que haya pasado en donde hubo una situación económica? ¿En donde vos de chiquita viste? Sí. ¿Qué se te viene? Y sí, o ha faltado a veces, o sea, nunca nos faltó nada a nosotros, pero sí tengo el recuerdo de mis viejos, no sé, no comer un plato de comida por darnos a nosotros y tomar un té. ¿Recordás más o menos qué edad tenías vos en ese momento? Ocho. Ocho años. Más o menos. Ocho años. Bueno, esa situación evidentemente te ha marcado. Es como si a partir de ese momento esa haya sido la primera A de tus conflictos de carencia. Que a partir de ese momento de los ocho años vas a vivir situaciones de carencia, en la que vas a tener miedo a que falte algo. En relación con el futuro siempre, ¿no? El miedo, la falta siempre se relaciona con el hígado. Fíjate que el hígado es el único órgano del cuerpo humano que se encarga de almacenar lo que falta. Es el único que cumple esa función. Cuando vivimos un estrés emocional en donde nuestra metáfora, nuestro lenguaje interno, nos indica y nos dice, tengo miedo a que falte algo, o tengo miedo a faltar yo, o tengo miedo a que nos falte en el futuro, o a que les falte a mi familia en el futuro. Porque, ¿qué pasaría si a ellos les falta? Y tengo que hacerme cargo yo, para que a ellos no les falte. Entonces, ¿cómo que te persigue de alguna manera el mismo conflicto siempre? ¿Me explicó? Sí, sí, sí. Entonces, lo estás viviendo permanentemente. Es decir, cualquier cosa te puede conectar a la misma emoción. Bien. Es un sentimiento de falta. Entonces, se soluciona con inflamaciones en el hígado. Puede aparecer una hepatitis también. Hay que ver si hubo una hepatitis. Probablemente hayas vivido un conflicto de carencia con rencor. Ah. Con rencor. Sí. Pensá que puede ser una situación de despido, de relación con tus padres, tuya, o situaciones en las que viviste un rencor por la carencia. Más que nada por ahí. Sí. Exacto. Como que gracias a estas personas nos faltó esto. Sí. Sí, sí. Por ahí viene. Eso está ahí todavía dentro de tu biología. Se resuena, ¿no? Sí. Y cada vez que te conectás a la misma emoción, porque puede que suceda algún acontecimiento, volvés a conectarte a la misma emoción y tu cerebro vuelve a bajar ese estrés al hígado. Es como que ya está adaptado tu hígado para afrontar ese tipo de conflictos de carencia. Bárbaro. ¿Cuánta? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.